Hola chicos, estamos aquí, estamos aquí, hoy para grabar un video y un photoshoot, tenemos con nosotros David Montoya grabando video, David Tehran desde Texas y también Alexis, un amigo de nosotros también tomando fotos y video. Dale man, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el platillo al agua, vamos a recatar el platillo hijo mío, se alcanza ahí, este man qué, usted donde trabajaba mijo, para jugar, sí, sí, como banda, como ministerio, vamos a grabar esta canción que se llama Su Fama, Gritaré, Shot His Famer y esta canción fue compuesta cuando yo tenía 21 años, más que 10 años, y ahora estoy muy feliz de lanzarlo como ministerio El Despertar, para celebrar Navidad, para celebrar el año nuevo 2018, en Yoga Gain to Love, tú vas a disfrutarlo, bendiciones. Hola, bienvenido a todos. Hemos listo ya para hacer la grabación. Aquí les presento a la, a la, a la preciosa Marta. Gracias, gracias a este servicio. ¿Cómo estás? Marta. ¿Cómo estás? Marta. Gracias, bien, 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 bien. Pero ven, ya pon nuestras cositas por acá. ¿Cómo eres trampolín, Débora? Hoy es 6 de diciembre, y estamos buscando exactamente el lugar para montar la batería para ti. Sí, mi amigo, ok. ¿Cómo hay ahí? Dale. 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 ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¿Qué tal? Mijus, ¿donde trabajaba? Par chau, par chau. ¿Por qué no lo quiero poner? Es de acá. No, 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 ¿por qué? Solo sale sporadico. Si. Ok, ¿fue? ¿Quieres hacer una más? ¿Debería estar grabando? ¡Hace! ¿Estás grabando? ¡Ay! ¡Va, baby! ¡Me voy a dar la cara, mi nombre! ¡Celebremos que su amor es para siempre! ¡Celebremos nuestro Dios es poderoso! ¡Oh! ¡Celebremos que su amor es para siempre! Celebremos, nuestro Dios es poderoso Celebremos, que su amor es para siempre Gritaré Gritaré Grande es mi Dios, grande es mi Dios